...un tremendo lomo de cerdo que lo vamos a hacer a las almendras. Venga, vayan apuntando en casa. Nos hará falta un kilo doscientos gramos de lomo de cerdo, unos doscientos gramos de almendras, trescientos cincuenta gramos de judías verdes, ochenta de buen jamón, seis cebollas, un litro de leche, apunten pimienta blanca, aceite, como siempre, rematamos con la sal. Cocinamos hoy desde el restaurante Los Arcos de Rueda. ¿Dónde estamos? En Torrijos, para que se ubiquen en la provincia de Toledo, exactamente a unos veintiocho, veintinueve kilómetros de Toledo, capital, en un rincón, este restaurante que lleva funcionando veintiún años, con Fabiola al frente de la cocina. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer yo es darte el lomo de cerdo, que no se me olvide, porque tienes que salpimentarlo, ¿verdad? Sí. Un plato este que yo te digo yo, Mercedes, que no va a pasar desapercibido. Tú te lo vas a apuntar en tu agendita particular. Le ponemos sal. Y sal. Y salamos bien por todos los lados. Eso es. Lenta blanca. Estupendo. Lo frotamos un poquito. Con cariño, ¿no? Con cariño. Hay que sobar un poquito este lomo, hay que sobar. Ya está. Estupendo. ¿Qué hacemos ahora con él? Ahora. Nos lo vamos a llevar a sellarlo, ese lomo. A sellarlo. Estupendo. Lo cogemos, Fabiola, si te parece, y lo llevamos a esa sartén con aceite bien calentito. Dime, Mercedes. Y estamos viendo ese lomo bien compacto con esas cuerdas. En este caso, ¿lo ha hecho Fabiola o se lo ha encargado al carnicero? Buena pregunta. Nos pregunta Mercedes, Fabiola, nos pregunta Mercedes que si nosotros le hemos amarrado este lomo, le hemos puesto la redecilla o directamente el carnicero ha sido quien no lo ha puesto. Se le puede pedir al carnicero. Le hace el favor, ¿no? Sí. Porque esto hay quien, bueno, se complica al hacerlo. No se puede atar también con cuerdas. Tú lo haces también, ¿no? Sí. O pedírselo al carnicero también. Carniceros de España, que os vamos a hacer un monumento. En el mío por lo menos, Mercedes. Aunque ya nos han enseñado más de un truco alguna vez, ¿eh? Sí, pero es que en este caso es muy grande. Sí, sí que es verdad. Es un señor lomo. Es un señor lomo. Hay que sellarlo para que no se escapen los jugos, ¿no, Fabiola? Para que no se escapen los jugos, sí. Le vamos dando esas vueltecitas. Luego, Mercedes, te voy a contar una cosita sobre Fabiola y su marido José María. Una historia de amor que a mí me ha encantado. Y no es que yo sea un largón, ¿eh? Que me guste contar las cosas, que ellos me han dado permiso. Es bonito. Yo sé que podrías escribir un libro, Roberto, con esas historias que vas recogiendo en las cocinas españolas. Qué bonito. Historias de amor entre fogones. Sí, sí. Me lo voy a plantear, Mercedes. Vamos a hacer una cosa, Fabiola. Tú me decías, en cuanto esté selladito... En cuanto esté sellado, se pasa ya. Y pasamos a preparar la cebolla. La cebollita, una camita de cebollita. Lo retiramos un poquito del fuego. Lo retiramos un poco. Y vamos a preparar esa camita porque yo quiero que vean cómo va a descansar ese lomo sobre una cama de cebolla y de almendras. Caminada. Lo ponemos por toda la bandeja. Y también unas almendritas, ¿no, Fabiola? Unas almendritas. 200 gramos de almendras. Bien repartidas. Bien repartidas. Así. Y aceite. Y aceite. Y un chorrito de aceite, no mucho. Oye, al horno nos lo vamos a llevar cuánto tiempo? Pues como unos 35 minutos. ¿Y de temperatura? 35-40 minutos. A 180 los 10 primeros minutos y luego ya se baja a 160. Perfecto. Ahora entiendo que cogemos el lomo, ¿no? Cogemos el lomo. Y lo vamos a... Y lo vamos a poner sobre la cebolla. Sobre esa camita. ¿Te atreves, Roberto, a hacer este plato en casa? ¿Tú solito? Sí, claro que me atrevo. Pero si yo hago todos los platos en casa, Mercedes, ¿o tú qué te crees? Lo ponemos en el horno a 180 grados. 180 grados. 35 minutos en el horno. Me gustaría verte con un agujerito. Y se encuentran... Mercedes, se encuentran en la tienda donde venden estos hornos que tal como metemos, sacamos, Fabiola, vamos a sacar el otro lomo que ya tenemos terminado. Que me digan dónde los venden. Oye, ¿qué veces de esos hornos estarán preguntándose en casa? Más de uno, ¿eh? Pues yo no lo sé. De una. Los patentamos, los patentamos en España Derecho, Mercedes. Y los forramos seguro, Roberto. El lomo se retira porque ya está hecho. Se pincha con una aguja para saber si está hecho y si saca. En este caso ya está hecho. Ahora ponemos las almendras y las cebollas en el vaso de una batidora. Vamos a titularlo todo. Y lo titulamos todo. Qué buena pinta. Esto para hacer la salsita, ¿no? De almendras. Sí. Hombre, decíamos antes, Fabiola te lo preguntaba yo antes, es una salsa calórica porque lleva muchos frutos secos. Sí. Para la dieta esta de Operación Bikini no funcionaría, pero bueno. Para el buen gusto y el buen comer, sí. Pero está muy rica. Eso sí, eso seguro. ¿Le ponemos qué? Un pelín de leche. Ahora le ponemos un poquito de leche. Eso, ¿eh? Y es muy sencilla, ¿eh? La receta. Muy sencillito. Vamos a empezar a triturar, Fabiola. Vamos a repasar mientras el plato, mientras nos quedamos con esa imagen. Lo que habíamos hecho era sellar un poquito el lomo en la sartén y mientras tanto preparar esa camita de cebolla, almendras y un poquito de aceite. Todo junto, nos lo hemos llevado al horno, 35 minutos, 180 grados y después retiramos el lomo y trituramos todos los ingredientes de la camita. Y mientras ella tritura, te cuento la historia de amor. José María y Fabiola se conocieron por teléfono. ¿Esto es así, Fabiola? Sí, por mediación de una amiga. Una broma. ¿Le quisiste gastar una broma? Le quise gastar una broma y al final terminamos conociéndonos y así empezamos. ¿La broma te costó un matrimonio? Me costó un matrimonio. Pues fíjate cómo son las cosas. ¿Qué hacemos con esa salsita ahora? Bueno, una vez que está pasado. Ahora le volvemos a su bandeja, ¿verdad? Sí. Eso es. Lo ponemos todo en la bandejita. Lo ponemos en la bandeja. Y aquí un truquito de Fabiola, fíjense qué bonito. Si nos queda demasiado espesa para que pueda colmar todos los rincones de la bandeja, Fabiola, tú le pones el resto de leche. El resto de leche. Aquí te lo pillo la jarrita. ¿Te das cuenta qué buen piche? Gracias. Mercedes, ¿te está gustando el plato o no? Por supuesto que me está gustando. Quiero ver qué textura tenemos que conseguir. Ahora se mueve un poquito y se introduce en el horno unos 25 minutos. Vamos a llevarlo al horno, si te parece, Fabiola. Hasta que la salsa cuaje. Unos 25 minutos. Ahora vas a ver el aspecto de la salsa. Y ese horno mágico que todavía guarda también la otra bandeja que habíamos metido antes. Este es mágico, pero no desaparece. Es la almendra que nos va a permitir que eso se ponga más cremosito, ¿no? Mira, así tiene que quedar. Mercedes, hablando de cremoso. ¡Qué maravilla, ¿no? Está muy rica. Yo quiero que nos diga. ¿Lo vamos a utilizar con el lomo, pero con otras carnes también? No, yo no lo utilizaría con otras carnes. ¿Te gusta simplemente con el lomo? A mí me gusta simplemente con el lomo. ¡Qué buena, qué buena pinta! Resérvala, Fabiola, que ahora le daremos buena cuenta de ella. Yo quiero que se vayan fijando en la guarnición que la amiga Fabiola está preparando. Que esto también tiene su historia, Fabiola. Sí. ¿De qué estamos hablando? De judías verdes. ¿De los judías verdes? ¿Y cómo las has hecho en este caso? Pues hay que quitarlas la pielesita esa que tienen una por una y luego se dividen por la mitad. Para que queden bien finitas. Se cuecen durante unos ocho minutos. Y luego se le prepara un jamón picadito, picadito. ¿Y se le pone por encima? Un poquito de aceite y se le pone por encima y se pone la judías. ¡Qué buena pinta! Ponle un poquito de jamoncito que lo tengo yo aquí, Fabiola, como buen pinche. Me lo digo yo todo. Como Fabiola no me dice que soy buen pinche, pues ya me lo digo yo. Mercedes, te habrás dado cuenta, ¿no? Sí. Claro que sí. Y además, otro de los aspectos buenos de esta receta es que es económica. Muy económica, Mercedes. Muy sencillita. Fabiola decía, aquí en nuestro restaurante no hacemos recetas complicadas. Lo que queremos es que aprendan a cocinar, como cada tarde hacemos en España. Y de estos platos que se puedan hacer en casa, populares. Esta sería la guarnición. Y yo le voy a pedir a la Fabiola que se venga conmigo y que presentemos a toda la familia al completo. José María, su marido. José María, su hijo. El que llamó por teléfono. El que llamó por teléfono. Al que le llegó la factura. Importante. Que dice Mercedes, ya te lo cuento también rápido, que han llegado a estar hablando, enamorándose por teléfono hasta 24 horas. Madre mía, eso sí que es amor. Bueno, ¿y qué pinta tiene esta receta, Roberto? Pues mira, hay que ver, ahora te lo digo yo con la cara y el gestito. Una receta.